Aquí estamos el reproductor de Ricardo Ciclón Humado y blanco ¿Quién era ese? ¿Cómo se llama? Carlito Puchón Carlito Puchón ¿Esa es? Esa ha perdido Carlito Puchón, esa era con sanguínea y piel ¿Con sanguínea y piel? Esa era con sanguínea y piel ¿Esa es mala aquel? Esa es mala porque esta es hecha con una paloma y aquel es hecha con otra Esta es hermana de esa porque es de la misma paloma Esa es mala, pero esta es hija muy diabla con la hija del paloma con la chiquitita Con la hija del paloma con la chiquitita Esa es la hija del paloma con la chiquitita Esa es la cien fula 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 Esa es la cien fula, ¿no? Esa es la madre de pechón que viste Esta es hija de una hermana de Mutiado del Rey O sea, el padre es hijo de una hermana de Mutiado del Rey yo juego Tengo una hija de un paloma un paloma la hija de..." una hija de table una hija de quile vamos a poner un poco Por un poco de la domana con una barber Esta es una de los viejos también con los chiquititos Puedo reírse acá Y ahora, otra vez Ahí está el otro lado Ahí está el otro lado Esta es una de los viejos y una hija con la que se le murió con la que se le murió la que se le murió atómica saco un macho ese tiro también que el hermano amigo de ella estaba fuerte esta linda buena linda esta la hija la tuya esta la hija esta la hija la hija esta dejada la hija la hija esta 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 la hija esta consanguido la hija si la hija la hija el ¿Está ahí con sanguíneo? ¿Está muy bien? No se antoje tampoco. Oye, ¿cómo es de ese para allá abajo? ¿Se le puso a la paloma? La paloma puso. Tenemos al Guay. No lo he puesto todavía. Hijo, moteado al rey. ¿Con quién? Con la ceniza vieja. Con la ceniza vieja que tiene el paloma. Este es con saquine que yo te digo, mira. El que tiene hecho en tierra. Ese no sale ahí, Ricardo. Ese no sale. El seducto, el seducto, el seducto. El seducto, el seducto, el seducto. Muy chiquito. Y ese con sanguíneo, ¿no tiene algo atrás por la chiquitica? Sí, tiene la chiquitica. Ese es el desmoteado con la chiquitica. Ese es desmoteado con la chiquitica. Ese es desmoteado con la chiquitica. Ese fue el último sacado, ¿no? Sí, esos son los que sacaron. Se fueron las hembras. Me quedé con este macho. Uno no tiene hongo. Salah está vigilando. Hoy. Ya. Vení, 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 vení. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Cuando se levantó. No gané. No lo sé. Gracias. 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 Gracias.